Miren, en realidad no hay nada de cierto en esas aseveraciones. El único que va a decir el gabinete en el momento oportuno soy yo y yo les rogaría que paremos las especulaciones, no hay nada de esas cosas, no se ha conversado sobre ese tema, así que eso lo estoy viendo personalmente. Lo decía porque Marisol Espinoza hace unos días decía que en economía debería ser, o el encargado de economía debería ser alguien de Gana Perú. Bueno, respeto la opinión, el que decide soy yo. Tenemos que ver los proyectos de integración bi-regional. Estamos avanzando fuertemente en el tema de lo que son las relaciones internacionales antes del 28 de julio. ¿Es el mejor momento del país en las relaciones binacionales con Ecuador y con Colombia? Estamos entrando a una buena etapa y tenemos que mejorarla. Presidente, ¿cómo termina el día de cumpleaños? Trabajando. ¿Cómo la ha pasado? En trabajo hemos estado en el PNU trabajando, un rato hemos almorzado con mi familia y ahora estamos viajando.